Aloha a todos, aquí Silfion en Ark y sigo en mi raft, o sea en mi balsa, que por ahora es solo una plataforma muy grande. Mira que bonito, esto de noche, los airdrops cayendo todos a la vez porque se resetean cuando rearranco el servidor, bueno el servidor local. Eh, allí al fondo veo el arca azul, no me había fijado que se veía desde aquí. Sí, creí que la distancia de visión era más corta y supongo que si miro al cielo, como la noche está acelerada, la luna debería estar yendo toda, hostia, mírala, mírala, la turboluna. Bueno, pues aún no duran como un par de minutos, eh, para llegar a, bueno, un minuto seguro para llegar al horizonte. A ver, pues qué tenía yo que hacer. Ah sí, ya recuerdo, el Olrexville me ha sugerido que capture a un ankylosaurio, por aquí la zona, para farmear metal. Y aunque es un poco innecesario teniendo el multiplicador a por 10 y por ejemplo teniendo una piedra de metal que solía aparecer por aquí, pero por alguna razón ahora no ha respawneado, aunque el respawne de recursos lo tengo en teoría súper alto. Pues, eh, sí, no es mala idea porque vi uno por aquí. Lo que pasa es que no sé si llevo las flechas, eh, estas narcóticas que tenía yo antes. A ver, voy a guardar el catalejo, que ya he mirado todos los dinos de por aquí. Y a ver, veamos, ¿qué tengo guardado? Ah, pues mira, sí, tengo las flechas tranquilizantes, pues se vienen conmigo. Hostia, a lo mejor antes de cualquier enfrentamiento con otro dino debería reparar esta armadura, ¿no creéis? Y para eso debería hacerme una herrería. Y para hacerme una herrería, si la quiero hacer del mod bueno, del S+, debería hacerme una mesa primero. Y luego seguramente seguiré ampliando la balsa. A ver, a ver, a ver, a ver, veamos, V de Vendetta, ¿cómo hacemos esto? Es S+, Station, creo que se llamaba. O no, Crafting Station. A lo mejor la tengo que desbloquear, porque claro, como instalé el mod hace un par de episodios. A ver, Station, Station, y hala, aquí, Crafting Station. Este es básicamente la mesa de crafteo principal de las cosas del mod, que son bastante mejores porque te dejan desmontarlas. Y tienen otra habilidad que es coger recursos de armarios cercanos sin que los tengas que llevar tú. A ver, ahora sí. Station, ¿cuánto me pides? Piel, madera, piedra y metal. A ver, yo creo que tengo de eso. Otra vez con la oscuridad total. Es que no veo una mierda. A lo mejor debería hacer una hoguera de estas inífugas por aquí. Y digo inífugas porque esta madera, por alguna razón, no prende aunque le pongas una hoguera encima. A ver. Vamos a coger un poco de madera. No sé cuánta me pedían, pero bueno, un poquito. Ah, esto lo cogí fuera de cámara. Había la roca esa que he dicho, que tenía justo debajo del agua. Pues me dio este metal una sola roca. O sea que el multiplicador, a lo mejor, va bastante bien. Bueno, y en verdad era una de las rocas de estas que son muy amarillas. O sea, son muy densas en cuanto a metal. Oh, las mejor berries estas me van a venir bien para domesticar al anquilo. Que son las mejores berries, ya lo dice el nombre. A ver, narcótico por si acaso. Una narco berry. Una narco berry me puede venir bien. ¿Y qué más tenía yo que buscar por aquí? Tenía que buscar metal, ¿verdad que sí? Y déjame adivinar, no tengo metal refinado aquí, tendría que irme a mi base. Pues no. No porque la gracia de esto es precisamente el no tener que volver a base. O sea, dejadme que adivine. Tengo que hacer una forja. Y además tiene que ser de las normales. Pues nada, a ver. Madera, fibra, piel, piedra, sílex. A ver, creo que lo que más voy a ir corto aquí va a ser de piel. Porque creo que no tengo... Ah, voy a ir corto de piel, sí, los cojones. Mira cuánta tengo. Aquí he despellejado media isla, me parece. Luego cogeré fibra. Podría coger simplemente la mitad, pero es que eso me alinearía mucho el peso. Con lo que sí voy a tener que coger un buen puño es con las piedras. Vale, ahora... ¿Qué más necesito para la forja? Sílex. Sílex, pues de sílex... Voy a pillar esto. Y ahora sí, la forja debería poder hacerse. Pues por esto, también es mucho más cómodo tener la crafting table esta. Lo he dicho ya como si esto fuera el Minecraft. La mesa esta de crafteo del S+. Porque así metes los ingredientes en la mesa y ya está. Y te olvidas. En cambio, si no, tienes que decir... Ay, tengo que coger los ingredientes, meterlos ahí en mi inventario... Crafteo de arc es un mierdazo, ¿vale? A ver, vamos a ponerlo por aquí. Porque claramente meter un bodoque de madera que va a quemar metal no va a tumbar esta madera. Digo, un bloque de piedra no va a tumbar esta madera de aquí, claro que no. ¡Oh, caquitas! Las caquitas me van a venir bien para cuando me haga el huerto. Que por alguna razón estaba flotando como si esto fuera agua. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Ahora hay que coger algo de metal. Un poquito, porque es que... Claro, como lo tengo que transportar yo, pues pesa un huevo. A ver, vamos a coger, por ejemplo... Esta pequeña cantidad, que ya pesa 70 y pesa la mitad de lo que debería. Porque en arc, normal, sin el mod este que tengo de los stacks, pesa aún más. O sea, no sé qué coño se fumaron los desarrolladores de este juego para hacer las cosas tan brutalmente tediosas. Así sin mods. Por suerte, mods al rescate, la comunidad sabe lo que le jode y lo que le gusta. Y la comunidad, pues lo arregla. A ver, coge madera, encender fuego. Y mientras se va haciendo, vamos a buscar a un candidato de anquilosaurio para domesticar. ¿Debería coger más mejo berries? Sí. Pero, ¿con qué podría coger más mejo berries que con las manos? Pues precisamente, con un anquilo. O sea, necesito mejo berries para el anquilo y necesito el anquilo para las mejo berries. Así que, ajo y agua. Pues nada, vamos a buscar por aquí. Que yo me acuerdo que vi uno por la playa. Cuando hice la venganza del brontosaurio. El brontosaurio que, por cierto, salió volando. Perdón, y luego le pegué a unos estegosaurios como este de aquí. Es un estegosaurio esto, ¿verdad? Que ahora, sí, un estego. Mis conocimientos de dinos se han apagado un poco con los años. Y aquí está, míralo. Aquí está el señor que estoy buscando. Es solo nivel 4, ¿eh? Pero para lo que lo quiero creo que servirá. A ver. De hecho, casi mejor que sea nivel bajo. ¿Qué flechas tengo puestas? ¿Son las flechas estas de dormir gente? Creo que sí. A ver, es que necesito la herrería y metal para arreglarme la armadura y cosas. Pero bueno. A ver, tú. En toda la cabeza. ¿Huyes o vienes? Ah, viene pero muy despacio. Hostia, pero mueves mucho la cabeza, tío. No sé cuántas flechas voy a necesitar, ¿eh? No es que maten mucho estas flechas y creo que la efectividad del veneno... Bueno, el veneno. El narcótico, pues depende del daño de la flecha. Pues mira, con 4 ya ha caído. Perfecto. Pues tú ahora coges. Me devuelve las flechas. Gracias. Aunque me las devuelve ya sin el veneno. El veneno se lo ha quedado muy adentro de él. ¿Y qué más tenía yo que hacer con esto? Ah, sí, darle las mejor berries. Pues nada. Toma las mejor berries. Cometelas todas si quieres. Y ahí tenemos otro que está tostado por el sol. No sé si os acordáis del... Del Jar Jar Pinks alemán. Que había tomado demasiado el sol. Pues este también. Este se le ha olvidado la crema solar. Tú tranquilo. Ahora te quito yo del sufrimiento que llevas encima. No. Ah, ¿aún estás vivo? Ya no. Solucionado, ¿ves? Ya no te pica. Ya no te duele la piel ni nada. Ya te cura el cáncer. La muerte lo cura todo. Bueno, pues ahora que tenemos a este señor... Que se va domando. Y no sé cuánto tardará. A ver. Es un solo nivel 4, ¿eh? Debería ir rapidico. Guau. Me he cagado ante la majestuosidad de un anquilosaurio durmiendo. Vale. Creo que con solo 6 o 7 berries a por 10 se va a domesticar ya. Perfecto. Pues nada. Ahora volveré a ver... ¿Y tú qué? ¿Dándote un bañito? ¿No sabes que en esta zona hay tiburones? A ver qué nivel eres. No sé si me serviría un estego de algo. La verdad es que tienes un hobby bastante extraño. Pero bueno, ¿eh? Yo aquí te dejo con tus amigos acuáticos. Tú sabrás lo que haces con tu vida. Que por cierto, tu vida va a ser bastante corta si sigues ahí. Oh, un huevo. Un huevo. ¿Se van a cabrear conmigo si me lo llevo? ¿Ahora ni se me ha mosqueado? ¿No? ¿Nadie? ¿Os importa 3 pimientos el huevo? Vale. ¡Hostia! Este es nivel 20. Este Jar Jar Binks casi que vale un poco la pena. Pero bueno. No vamos a perder el tiempo con él. Oh, es verdad. Dejé este armario por aquí. Dejé este armario por aquí. Que tenía carne. Vale. Lo dejaré aquí igualmente. Aunque más adelante debería cocinarla. Porque me he dado cuenta de que aquí no tengo hoguera todavía hecha. Y no llevo más comida. Bueno, siempre me puedo alimentar de berries. Y tal. A ver, ¿sabéis lo que voy a hacer? Esto no es una base fija. Por lo tanto, puedo coger a este bicho. Montarlo aquí. Subirme a mi barca. E ir a donde el anquilo. Porque si el anquilo no va donde está Silfion. Silfion irá donde está el anquilo. Lo que no me gusta nada es que la... La balsa esta gire con la cámara. Me gustaría que solamente girase con las letras. Con el típico WSD. Que es como lo estoy girando ahora. Y la cámara simplemente pudiera mirar para los lados. Y ya está. Coño, tiburonaco. Espero que no me ataque. En la balsa. Creo que eres inmune. Pero ahora mismo no estoy seguro. A ver, vamos a dejar la básica aquí. A ver, algún tiburón que venga a comerme el culo. Sí, pero viene muy despacio. Así que me da igual. Oye, esto está lleno de Jar Jar Binks, eh. Creo que los voy a tener que ir matando a todos. Porque si no, no van a respawnear cosas mejores. Están aquí ocupando todo el agujero de los dinos. Y eso me jode un poco. Vale, este se sigue domesticando. Pues de mientras, ¿qué podríamos hacer? Supongo que una alternativa sería ir haciendo una hoguera. Sí, porque hemos quedado que necesito carne. Y además, por aquí tenía el armario de la carne. Aquí al lado. A ver, ¿dónde podría yo ponerlo? Joder, qué mal rollo, ¿no? Cada vez que tengo que venir a mi balsa. Tener que esquivar a estos señores. A ver, necesitaría algunas piedras. A ver, esto guárdalo aquí por ahora. Dura muchos días. Creo que durará más que la serie. Sí, siete días. A ver, ¿qué más? Piedras, piedras. Yo necesitaba piedras. Ahí están. Con piedras. ¿Qué coño ha sido ese ruido? No será... Ah, creo que aquí... Vale. Que un Jar Jar Binks es un poco retrasado mental y le han pegado un bocado. Hostia, son grandes, ¿eh? Los tiburonacos estos. Oye, pues tú estás a punto de embarrancar al hombre. Por... El Jar Jar Binks es un buen cebo. Venid, venid. Venid. ¡Hostia! Menuda foto. Ven, ven. Que venga alguno, por favor. Que os quiero dar de hostias. ¿No? Y ese trilobite, ¿por qué no se lo comen? ¿No es apetecible? ¿No está en su dieta? Bueno, pues nada. Parece que solo comen Jar Jar Binks estos. No comen humanos. O sí. Sí que comen humanos. Pero no... No comen humanos rápidos. Solo humanos lentos. Por eso a mí no me han pillado. Bueno, a ver. Sigamos con lo de la hoguera. Hoguera, hoguera. Me faltan dos de madera y pajas. Pues nada. Un poco de madera. He dicho un poco de madera, por favor. Y las pajas, ¿dónde están? Aquí. Ya está. Ahora con esto debería poder hacerme mi primera hoguerita de este sitio. Que además me vendrá muy bien cuando vaya a las biomas frías para no pasar frío, precisamente. Que es lo que suele pasar en las biomas frías. A ver. ¿Dónde lo pongo? Creo que pondré la zona de crafteo en la parte de detrás y en adelante pues guardaré dinos. Ah, sí. También me pidió alguien, Bernoc64, que hiciera esto con forma de barco. Pero es que es imposible porque esta es el área máxima que tengo. Por lo tanto, para hacerlo con forma de barco, tendría que recortar los lados y perder mucho espacio para hacer esto así alargado. O sea, recortar todos los laterales y, claro, quiero esto como base móvil, no como algo estético. Podemos intentarlo en algún otro episodio futuro, pero por ahora me parece un mal negocio. Porque la cuestión es poder llevarme esto sin tener que estar haciendo bases por toda la isla. Bueno, sí, cuando vaya al centro de la isla, vale. Pero cuando vaya por costas, pues ahí ya no hace falta. A ver, enciende el fuego y me haces tanta carne como puedas. Y voy a ir a buscar... A ver, ¿cómo va de peso? Uy, no voy a poder coger mucha de la carne que hay en el armario, eh. Desgraciadamente porque... Ah, pesa 50 solamente, pero no sé yo, no sé yo si este bicho va a ser capaz de llevar tanto peso. Pues sí, mira. Llega justico, pero llega. Bien, pues empezamos a tener ya el transporte aéreo un poco medio solucionado. Y si me sube un poquito más de level, casi que mejor. ¿Y qué podría subirme yo hablando de subir level? ¿Más daño cuerpo a cuerpo? Fortaleza ya tengo bastante. Velocidad de fabricación no me interesa. Sigamos la senda de matar gente. Va a ser lo mejor en un lugar que está lleno de bichos asesinos. A ver, aquí... Metemos carne a saco. Y esta carne me la quedo. Ah, ¿son incompatibles? Vale, esta debe ser carne vieja entonces. Y esta ya es carne nueva de la que se estaquea bien. Ok, pues nos iremos comiendo la carne vieja. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, ya está comida. Toda. Es que he visto que tenía bastante hambre. Bueno, y mi anquilo, ¿cómo anda? Pues mi anquilo parece ser que de mientras ya se ha domesticado. Así que vamos a ir a visitarlo. Toma, caca enorme, que me la llevo sin ni pararme. Pues muy bien. Lo que pasa es que esta anquilo... Ha ganado un nivel de bonus. Vale, muy bien. Pero no tengo silla de anquilo. Y la... ¡Te has comido! 20 berries. Sobruto. Bueno, en fin. A ver, necesitaría... Necesitaría yo una silla de anquilo. Que ya no me acordaba. Y no la tengo aprendida. A ver, silla de anquilo. La aprendemos. ¿Y cuánto...? Vale, se hace en herrería. O sea, ¿recordáis mis planes de hacer una herrería? Pues se tienen que... Tienen que continuar, sí o sí. Venga, sígueme. ¡Uy, parece un perrito! Pero con más pinchos y más gordo. Muy gordo, sí. Pero corre como un perrito, un poco. La verdad es que sí. ¿Y tú qué? Ah, claro, te da gustirrin en el árbol. No, ah, no. No, era cosa de perspectiva. Pero bueno, vamos a darle a la hostia. Gracias por la piel y la carne y todo. Joder. Sí que tenía chicha el bicho, ¿no? Pues no, otra caquita. ¿Y tú qué? ¿Qué nivel tienes? Ah, tú eres el de nivel 20. Pues no sé qué hacer con este. Creo que están callados. Sí, también están callados. No sé si capturarlo. Bueno, primero hazte la herrería y esas cosas. A ver, tú quédate aquí. Quédate aquí. Vamos a ver si puedo hacer la herrería. Al menos los bichos estos se han ido a nadar a otro sitio. En vez de estar aquí dando vueltas alrededor de mi balsa. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Herrería. Ah, vale. Pero quería hacer la herrería del mod este del S+. Y claro, necesitaba metal para hacer la crafting station. Vale, ya me acuerdo. A ver, madera y lingotes de metal que ya se deben haber hecho. Vale, por eso estábamos haciendo todo esto. A ver, coge el metal este. Tía, pues... Debería ir poniendo un poquito más ahí. Aunque sea una herrería de las cutres. Bueno, de las cutres de las de toda la vida. A ver, coge un poco de metal. No sé si podré caminar con esto. No. No puedo caminar. Es el problema. Es el problema que tienen estas mierdas. ¿Y luego qué más necesitaba? Creo que madera, ¿verdad? Es que te digo, coge un montón de madera. No cojas un montón de madera porque si coges un montón de madera, Silfion, vas a tener el mismo problema. Que no vas a poder andar. A ver, hacemos al inventario. Le tiramos un montón de metal. Ahí dentro. Un puñado de madera. Y hacemos la station esta. A ver, station. Y esto ya se empieza a parecer a una base. Sin techo, pero una base. Porque empiezo a tener ya las estaciones de hacer las cosas. A ver, la vamos a poner... Aquí detrás. Cerca del sitio por el que te subes. Perfecto. Y ahora con esto ya podríamos ir haciendo... La herrería que con el mod está en inglés. Por lo que sería Smithy. Y creo que no la tengo desbloqueada, ¿verdad? Habrá que ir desbloqueando todas las cosas de nuevo, creo. A ver, es muy bueno el mod este del Structures Plus. Creo que se llamaba. A ver, Smithy. Perfecto. Vamos a aprender Smithy. Y ahora aquí ya tengo... La Smithy para construir. Y necesito, pues lo mismo que necesitaba para hacer la forja. Bueno, no, la forja no. La mesa, más o menos. Pues lo que podemos hacer es usar esta opción. ¿Veis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pool Resources. Y ahora le digo... Elígeme... Yo qué sé. Madera. Y me dice... ¿Qué cosas tienen madera por aquí alrededor? Pues el armario tiene madera. Cógelas todas. Luego, el metal. Metal, metal, metal. El orden es un poco trambólico, pero bueno. Lingote metal. Hay nueve en la forja solamente y mi inventario por lo visto no cuenta. Pues ahora coge esto. Luego habría que coger... Claro, esto puedes tenerlo repartido en un montón de armarios, en plan sala de cofres. Y esto te permite centralizar fácil. Ustia, electrónica voy a tener que hacer, pero no tengo perlas. Metal, pelaje. ¿Dónde diablos está? Al final lo haré a mano, porque esta lista de recursos es demasiado grande. Paja. Paja es lo que estaba buscando. Y aparte de eso, el resto era piel quizás. Necesitaba piel, ¿verdad? Pelaje no. Pelajes con pelico. O sea, es lo mismo, pero con... Ahí. Es lo mismo que la piel, pero más peluda. Vale, y ahora con esto ya debería poderme hacer... Una smithy. Pues no, porque me falta la piedra. Pues mira, échale un poco de piedra y ya está. Y un poco de imaginación. Vale, para adentro. Y con esto y el metal que estoy haciendo ya debería poder hacer cosas interesantes. A ver, aquí detrás creo que estaría de puta madre. O incluso aquí colgando. Así le gana un poco de terreno al mar, porque como no le puedo ganar más... Eh, tío, que dato feo si lo haces así. A ver, pon esto aquí. Deja un... Me dejo un poco de espacio por detrás ahí, que no... Quizás no debería haberlo hecho, pero... Ya me está bien. A ver, vamos a coger un poco de piel y este metal. Y lo vamos a meter aquí. Esta tiene la misma habilidad, eh, de pool resources, pero ahora mismo no tengo ganas de volver a hacerlo. Ha sido más lento de lo que tenía previsto. Fibra muy poca. Decepcionante, la verdad. Y necesito fibra, piel y tal para reparar. Hombre, es bastante barato. ¿Os acordáis que tenía que fabricarme una armadura nueva, no? Así que por ahora la voy a dejar ahí. Y voy a reparar todo lo demás. Aunque bueno, me acuerdo que quería reparar la armadura para enfrentarme al anquilo. Y resulta que el anquilo lo he capturado sin ninguna clase de problema, pero bueno. Vale, ya está, ya me siento menos desnudo. Y de paso la lanza, que también la tengo un poco en la mierda. Oh, oh, ¿qué te pasa? Que falta madera. ¡Más madera! Pues ala, más madera. Lo raro es que no se me está acabando el metal. Eso sí que me parece raro. De paso vamos a ir reparando todo lo demás. Algo adentro. Por suerte el daño que haces no depende de lo bien que esté el objeto. Pero de todas formas prefiero tenerlo reparado, si puede ser. Que tampoco cuesta tanto. A ver, ahora faltaría. Voy a coger aquí un plano de la pechera. Que está por aquí. Que es una pechera mejor de lo normal. Y lo vamos a meter acá. Que se puede fabricar en herrería y tal. Y necesito los lingotes de metal que supongo que ya se están haciendo aquí a fuego lento. Y tan lento. La madre que lo parió. Va súper despacio esta mierda. Joder. Bueno, por suerte me la puedo hacer igualmente. Así que... A ver. Hay que darle clic aquí. Y fabricar objeto. Vale. Y con esto tengo una armadura de 105 en vez de 100. No es que gane mucho, pero eh. Ventaja gratis. Bienvenido sea todo. Y esta armadura pues la dejas aquí tirada. Ok. Pues ahora creo que ya está todo. A ver la hoguera qué tal. Cómo llevas lo de cocinar carne. Otra cosa que va súper lenta. La madre que la parió. A ver. Esto me lo voy a llevar. Esta carne también me la voy a llevar. Y las heces. Las heces la verdad no sé qué voy a hacer con ellas. Creo que por ahora le voy a decir a este dinosaurio. Que me las guarde. Debería hacerme un cajón de estos de conservas. Aquí en la balsa. A ver. ¿Cuánto valía un cajón de conservas? Cajón de conservas. Artesanía. Conservas. Fibra, madera, piedra. Lo mismo de siempre. Todo vale más o menos lo mismo. O sea, si cojo un puñado de piedras, madera y tal. Ir a ser vio. Ah, ya recuerdo. Lo primero que tenía que hacer era la silla de anquilo. Vale, o sea. Silfion, déjate de gilipolleces. Y anquilos primero. Que el anquilo hay que irlo a estrenar. No es aquí, tío. Es en la mesa esta. Anquilo. Piel. Fibra y lingotes de metal por 10. Bueno, pues mientras esto va haciendo. Como tengo toda la fibra aquí. ¿Cuánta fibra tengo aquí? Ah, no la tengo aquí. ¿Dónde está la fibra entonces? Está en el armario. Fibra, fibra, fibra. Pues sí. Pues nada. Pilla la mitad de la fibra. Y se la regalas a la Smithy. Para adentro. Pero si había fibra aquí. ¿Por qué no me la ha dejado hacer? A lo mejor no había suficiente. Y 10 lingotes de metal. No sé si voy a tener ya suficientes aquí en la forja. Pero lo vamos a intentar. Y si no me hago otra forja, eh. O sea, tener la forja normal y la del S plus de lado. Y así forjo más rápido el hierro. Que tampoco puedo dejarlo con el server en marcha. Sí, me faltan 4 pues. Pues sabéis que os digo. Que sí, que me voy a hacer una forja. Y me la voy a hacer en la mesa esta. A ver. For... Vale. No, la tengo desbloqueada. Forja. A ver, esta es la forja normal. La Forge. Necesito la Refining Forge. Super International. Y aquí falta piedra. Y fibra también. No sé por qué falta piedra. ¿Cómo puede faltar piedra? Aún quedan piedras en el armario. Ok. Perfecto. Faltan piedras aquí. Y falta fibra. Fibra de esta. Que por suerte he guardado la mitad porque sabía que esto iba a pasar. Sabía yo que esto iba a pasar y por eso las he separado. Vale. Con esto ya. La Forge. Pues aún me falta el Silex. Pues mételo ahí. Ya está. Y haces la Refining Forge. Y con la forja, como maneja unos materiales muy pesados. Que son madera y metal. Ahí sí que me va a servir lo del Pool Resources. A ver. Puedo medio fusionarlas. Hacer como una forja doble. Esto es rara. Vamos a intentarlo. LOL. Qué rara. Pero mola. Mola. Ahora le pongo una chimenea y parecería un pene. A ver. Pool Resources se puede hacer también desde aquí. A ver. Metal. Metal, metal, metal. Aquí está metal. En el armario grande. Hay un cojón. Me digo. ¡Cógelo! Y luego madera. Madera tiene que haber también en el armario. Pues no. No, pues no quiero que la coja ni de la otra forja, ni de la Smithy, ni del otro lado. Así que voy a ir a por un poco de madera ahora mismo. Sin ningún problema. Total, hay un árbol... Este árbol está actuando como rascador del señor Jar Jar Binks, así que por ahora lo voy a dejar ahí, que se dé el gustito. Voy a coger madera de aquí. Vale. Perfecto. Pues ya está. Y con esto debería tener madera suficiente para alimentar esa forja. Vale. Los escualos se han largado. Una forjita. Alimentar. Y con esto ya deberíamos empezar a tener hierro de sobras. Uy, no apagues el fuego, por favor. Lo apago sin querer. Es que la opción por defecto no debería ser, cuando aprietas la E, apagarlo. La opción por defecto debería ser entrar en el inventario. Pero bueno. Tienen un gusto muy raro esta gente del Ark. Tranquilo. Armadura de tranquilo. Bueno, armadura. Montura. Pero también sirve como armadura, ¿veis? Da armadura 25 y eso marca bastante la diferencia a la hora de enfrentamientos con dinos salvajes. Vale, para mí. Y vamos a entregársela a este tranquilo. Que estoy por llamarle martillete. Porque como siempre digo, ponerles nombre y no lo hacéis, pues es que os digo que es verdad que le voy a llamar martillete. Salud. Energía. Peso. Lleva más peso al menos hasta que puedas cargar 300, por favor. Perfecto. Y te voy a decir, cambiar nombre. Por ahora te llamarás martillete. Porque sí. Y ahora nos vamos a llevar a martillete de paseo que tiene ganas ya. Hostia, pues si ya no corres tanto, ¿eh? Yo juraría que antes corría más. A ver, quiero coger el arbusto, pero no la piedra. Porque sí, hombre. Digo yo, ¿cogerá metal de las piedras normales? Vale, pues no le he dado. ¿Cómo he podido fallar un blanco tan grande y tan obvio? Pues sí, pillaste el metal de la piedra, el tío. Lo que pasa es que lleva el peso un poco a reventar ya solo con haber petado una piedra, el pobre. Lo que puedo hacer es tirar la piedra normal e ir sacando metal. Sí, es una alternativa. A ver, veamos. Toda esta piedra, señor. Tírala. Y todas estas berries... Pues creo que me las llevo yo. Sí, me las voy a llevar yo. Y las voy a guardar ya en base. Bueno, estas te las quedas como comida si quieres. Disfrútalas. Todas tuyas. Y las semillas no pesan nada. Te las puedes quedar aquí. Hostia, el silex... El silex no sé yo si llevar. Me lo pesa muy poco. Y el metal también me lo llevo. A ver, te quedas con estas berries pa' ti. Y el resto me lo llevo a base. ¿Veis ese es el problema? Que corren tan poco y se quedan sin peso tan rápido. Que eran un poco una molestia. O sea, ahora la cosa estaría en encontrar una piedra que respawnee con metal. Dejarlo ya aparcado al lado y usarlo para... Para recolectar y ya está. Para recolectar esa piedra en concreto. Y el resto que les den por saco. A ver si el silex aquí... Y también debería hacerme un mortero. Sí, me voy a hacer un mortero. Que a ver cuánto vale el mortero del S+. En el inventario... ¿Por qué quiero hacer el mortero? Pues para darle uso al silex. Para hacerme... Para usar esas narco berries que acabo de coger. Que las estoy viendo ahí. Y tengo que desbloquear el mortero también. Por suerte el nombre en inglés es casi igualico. Al menos la primera parte del mortero. Y el mortero parece ser que ya lo puedo hacer del tirón. Así que vale, para adentro. Y otra instalación que tenemos ya en mi balsa. A ver, lo vamos a poner aquí arriba porque parece que... No sé, a mí me parece que tiene sentido, ¿no? Poner esto encima de una mesa en vez de ahí en el suelo a los guarros como se hace siempre. Y con esto pongo carne podrida y narco berries. Y debería poder empezar ya con... Con mi cocina de drogas. Porque como aquí no hay policía, pues me da igual. Y tú me estabas guardando las caquitas para que no se pudran tanto. Y mira, aquí tengo más carne podrida. Que también me viene bien para las drogas. También, qué asco. Vale, pero al menos tiene alguna utilidad. Venga, más narcótico. Por ahora lo vamos a guardar todo aquí. Porque es el lugar obvio al que venirlo a buscar. Ok, pues a ver. Instalaciones básicas. Suelo, check. Paredes, no. No tenemos paredes. Armario, uno. Por ahora sirve. Hoguera para hacer carne. Y no pasar frío. Mesa de crafteo del mod, que en Ark no sería necesaria. Un mortero, un par de forjas, una smithy. Y lo siguiente sería seguramente empezar a trabajar de cara a tener electricidad. Pero bueno, se lo íbamos a dedicar un poco el episodio. Al señor Anquilo. Así que... ¡Ey! Está bajando un airdrop aquí. Pues mira, vamos a ir. Porque a veces los airdrops están al lado de sitios interesantes. Vaya caca más grande has hecho. Este bicho corre muy poco, eh. Corre muy poco. Creo que va a ser mejor decirle que me siga. Ir yo andando. Porque yo corro más. Al menos esa es la sensación que me da. Y sé que por aquí había metal. Ajá. Aquí está. Aquí está lo que buscamos. Iréis. Silfion, ¿no sería más cómodo poner un cimiento aquí con una forja encima? Pues no. Porque alrededor de los cimientos no spawnean cosas. Por lo tanto, si pongo un cimiento aquí, mataré el respawn de estas piedras con metal. Por lo tanto, voy a dejar a este señor tranquilo. Aquí. Ya no me sigas más. Y nos subimos a él. Y le damos de hostias a esta piedra. Blas. Uy. Le he dado a los arbustos otra vez. Pero ¿cómo podéis tener la cola tan corta? Ahí. Ahí sí. A ver cuánto has pillado. ¿Cuánto has pillado de metal? Las berries empezaré a tirarlas al suelo al final, eh. Me voy a quedar las mejo berries y las narco berries porque molan. Las steam berries un poquito también. Y el... Madre mía, el metal. No sé yo si voy a poder andar con esto. Pues no. No puedo andar porque creo que ya llevaba metal de antes. Y no lo he dejado en la forja como buen retrasado mental que soy. Lo bueno es que ha aterrizado aquí este additional pylon. Que tiene un plano de una lanza con mejores daños. Cojonudo. Justo lo que quería por Navidad. Solo que las Navidades ya han pasado. O sea, los reyes magos se han retrasado bastante. Han perdido el paquete y esas cosas. Pero, eh. Me convence. Me convence bastante. Lo que sí podría hacer es dejar una forja permanente ahí al lado de ese armario. Eso ya sería más razonable. Capaz soy de hacerlo. Ya me diréis. A ver, voy a tirar toda esta mierda metal aquí. Accedemos al inventario. Y echas el metal. Total. Solo tardará... 87 milenios en acabar de cocinar. Si necesitaría algo de madera también. Ahora que lo pienso. Ya he puesto. ¿Aún está el bicho ahí tentando a los tiburones con su cola? A ver, cojo esta madera para dársela a la forja. Capaz soy de poner cinco forjas, eh. Porque son lentas de cojones. Es por eso, por lo que me gustaría llegar al tier de electricidad para tener la forja cheta cheta. Pero bueno, antes de hacer la forja cheta cheta también necesitas una cantidad de heavy metal que alucinas. A ver, y las berries. Las berries las vamos a dejar aquí. Junto con toda la carne podría que pueda yo amasar. Porque ahora resulta que la carne podría es un bien valioso. Y también debería hacer algún es que otro estimulante. Que luego me los voy a olvidar porque me conozco. Pero tenerlos hechos no estaría de más. Ah, guardo esto aquí. Las mejor berries que me van a servir para domesticar gente. Oh, y la lanza. La lanza hay que hacerla, eh. La lanza la quiero con toda mi alma. A ver, 16 lingotes. ¿Me habéis producido ya los lingotes, señores? Sí, 23 lingotes. A un ritmo desesperantemente lento, pero los van haciendo. Ahora, heavy metal. Y lanza nueva y me he vuelto a equivocar del proceso. Fabricar lanza, no fabricar proceso. Los procesos no se fabrican, se idean. Los idean ingenieros y tal. Y luego los llevan a práctica técnicos. A ver, 40, 100. 52, 113. O sea, encima tiene más durabilidad. Cojonudo. Pues esta lanza de reserva me la voy a dejar también en las Missy. Junto con el armor de reserva. Cojonudo. Espero que no venga un tiburón y se coma este cacho de la balsa porque me cabrearía bastante. Pues, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora que ya tenemos el anquilo, pues creo que voy ahora a por más metal. ¿Para qué vaya haciéndose? ¿Y si uso las Mejo Berries? Y tal, para capturar a este señor. Total, es gratis, ¿no? O sea, las Berries son gratis, no cuestan dinero. La carne podrida es gratis, tampoco cuesta dinero. Y este bicho, pues es gratis, tampoco cuesta dinero. Porque está el árbol ahí que me ayuda. Y perfecto, solo dos flechas. Y eso queda de nivel 20. Pues te voy a dar unas Mejo Berries, espero que te gusten. Lo ideal sería darles hortalizas, pero ahora mismo no tengo un huerto. ¿Veis? Tomo nota, huerto. Para los siguientes episodios. A ver, dan unas cuantas Mejo Berries. Y el otro se ha jalado ya 20. Creo que con 100 tendrás, ¿no? Y con 50 también deberías tener. O eso espero. Pero, a ver, captura este y a partir de ahora, todo bicho viviente que vea, que sea a nivel menos de 10, y no sea de un tipo de dinosaurio que necesite, va a morir. Va a morir porque ahora tengo una armadura mejor, tengo una lanza mejor, mis hostias meten más por puro nivel. Hombre. Hombre. Cumple el requisito a nivel 10 y es hembra, ya que él es macho. ¿Te gustaría ser la pareja de folleteo de aquel individuo de allí? Porque estaba tan desesperado que se metió un árbol por el culo. Creo que va necesitado. ¿Le ayudarías? Sí. Lo siento, ¿eh? Esto puede que duela un poco, sobre todo si te doy en el ojo. Pero es que es necesario a veces. Vale, espero que no te hayas muerto. No, no se ha muerto. Lo que pasa es que estás un poquito en una situación un poco lamentable. Y estos bichos los voy a dejar aquí, ¿eh? No me los voy a llevar. Porque en la balsa no le he puesto ni rampa todavía. Hombre. Hola. Un pseudo-delfín. Todo es peligroso. Que te veáis los dientes, ¿eh? Desde que vi cierto episodio de los Simpsons, no me fío un pelo. No le vamos a poner nombre a... Bueno, sí, le vamos a poner nombre a... Ictiosaurios nivel 2. O sea, ¿no eres un pez? ¿Eres un dinosaurio? Vete aquí. Snarky creo que se llamaba. El dinosaurio... Bueno, el delfín asesino. A ver, ¿qué iba a hacer yo aquí? Lo que iba a hacer era coger... Algunas Mejo Berris... Y dárselas a Jar Jar Binkina. Es verdad, dije que si capturaba un parasaurio le pondría Jar Jar Binks de nombre. Así que lo vamos a hacer. Y esta va a ser Jar Jar Binksina. A ver, tú coges y te coges las Mejo Berris. O sea, te las comes, no te las tiras. Y tú, pues a ver, cambiamos nombre. Jar Jar Binks. Creo que es el que vi así. Y si no, pues tal cual. Tusa, aquí quieto. Y esta, ¿cómo va? ¿Cómo va tu pareja de folio? Ah, mira, si ya casi está. 97% de bonus. Creo que me ha dado 6 niveles de gratis. O 5 como mínimo. A ver, Jar Jar Binksina. Jar Jar Binksina. Vale, y si puedes, me sigues. Tú saben conmigo. No puedes, vale. Te tengo que liberar primero. Liberar de verdad, no liberar como Vegetta. Que para él liberar significa asesinar brutalmente a... A un bicho. Vale. Y ahora es libre. ¿Ahora me puedes seguir, por favor? Sí, ya me puedes seguir. Pues mira, te vienes aquí. Aquí al lado. Que se estimulen. ¿Veis que ahora tienen un corazoncito? Ahora están estimulados. Ahora matan más. Y esta debería empezar a poner huevos. Como si no hubiera un mañana. Ahí con el estímulo de este potente macho de cara ridícula completamente. Y escaso a nivel intelectual. Y ahí hay otro bronto. Que por lo que me hizo su primo a lo mejor lo mato. Hombre, más metal aquí al lado. Y no tengo el anquilo. Bueno, martillete. Es verdad que tiene nombre. A ver, gama 3, por favor. Que no es una mierda. Ah, ya estamos a gama 3. O sea, he estado todo el día con gama 3 y no lo he notado. Pues nada, gama 4. Porque es que sigo sin ver una mierda. A ver, tú también estás encallado, ¿verdad? ¿Qué nivel tienes? 9. No me hace ni pizca de gracia enfrentarme a este bicho. Oh, esta es de las rocas que decía, me parece. De las que son muy amarillas. Estas tienen un metal muy concentrado. Lo que es que como tengo el anquilo. No sé yo si matar al bronto. Quizás debería matarlo con flechas al bronto. Porque creo que está encallado. Y es vulnerable. Y tú, ese Teranodon. Ah, nivel 2. ¿Sabes qué voy a hacer? Creo que me voy a hacer unas cuantas flechas. Pero primero voy a coger esto con el pico. Porque me da mucho palo traer a Martillete hasta aquí. ¿Ves? Le voy dando. Le voy dando poco a poco. Porque no quiero llenar el peso a más del 85%. Que es cuando te caminas más lento. Vale, hay un Triceratops. ¿Dónde ha ido mi balsa? Oye, no puede haber sido sin mí. A lo mejor he dado más vuelta a la isla de la que pensaba. Pues sí. A ver, ¿tú qué nivel tienes? 13. A ver, la principal utilidad de un Triceratops. Es, eh... Oh, un airdrop que está cayendo ahí. Que es blanco. Creí que era amarillo. La principal utilidad de un Triceratops es coger muchas berries. Pero es que resulta que el anquilo tiene la misma utilidad que un Triceratops. Y encima te pica metal. Así que no sé si capturarlo tan bien. Hombre, LOLREX es muy fan de la captura de dinosaurios. Y es como la persona que más apoya esta serie. Y me dijo que capturara todo lo que viera. Así que... Creo que ese Triceratops va por ti. Así que si a ese no le pones nombre, no sé a cuál le vas a poner nombre. Porque se va dedicado a LOLREX. A ver, metal para aquí... Hostia, tiene que hacer tú esto, de verdad. No vas a terminar nunca. Y la piedra, pues la voy a dejar en la mesa. No, se la voy a meter aquí. Para convertirla en fósforo más adelante. Y la paja y la carne, pues las voy a dejar en el armario. A ver, paja, carne... Y debería hacer algunas flechas. Que no recuerdo... Ah, pero si ya tengo. Pues nada. Estas flechas van dedicadas al Bronto. Y estas van dedicadas al señor... Este... Al Triceratops. Al Trike. A ver, espera. Que aquí hay otro que está ocupando hueco. En la lista de dinosaurios. Que creo que es solo nivel 2. Y debería pillar. A ver, flechas normales. Este no debe vivir. Vete a ocupar el hueco de otro, por favor. A ver. No sé si le voy a poder dar en la cabeza. Pues sí, le he podido dar. Ven a... Caputo. Le di. Muerto. Bueno. Iba a recuperar las flechas, pero ha caído en el agua. Que se lo coman los tiburones, si quieren. Y tú... ¿Qué nivel eres? 4. Tampoco me interesa lo más mínimo. En toda la cresta. En toda la cresta que tanto me molesta. Pam. Tieso. One shot. Head shot. Y ahora vamos a por el Triceratops este. Que también está inmovilizado. Parece ser que es el hobby de todos los habitantes de esta isla. El meterse troncos enormes por el culo. Bueno, no está por el culo. Pero si lo miras desde aquí, sí. ¿Vale? O sea, iremos que esta es la perspectiva canónica. A ver. Flechazo en la cabeza. Es un flechazo de amor, no te preocupes. Y con... Dos no cae. Es que tarda un poquito a veces en hacer efecto el veneno. Ahí sí. Cuando ya dice, estoy huyendo. Ahí está a punto de caer. Creo que va a caer, ¿eh? Con esto en cinco, cuatro, tres, dos, uno. No. No, necesitas otra más. Es que son muy grandes. Joder, si que aguantas, ¿no, puto? Bueno, pues a ver. En el ojo seguro queda bonus. Dios. Me va a odiar toda la vida. Bueno, a ver. Son de las T que tienen narcótico, ¿verdad? Sí, lo son. Tío, que te estoy dando en toda la cabeza. Cojones. ¿Que te voy a vaciar todas las flechas o qué? Deja que coja las flechas porque como no me ataca... Pero cáete ya. Madre mía, tío. Bueno, a ver. ¿Qué? Entre ceja y ceja. Entre ceja y ceja. No cae, tío. No cae. Le he metido ya como 10 flechazos. Solo es nivel 13, que tampoco es para tanto. Y me está aquí haciendo gastar todo el arsenal de flechas. Estoy haciendo algo mal. A ver, creo que no puedo cagar mucho las instrucciones, ¿no? De dormir un dinosaurio. Coges flechas con narcótico y se las metes en la cabeza a un dinosaurio. ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Jodeputén! ¡Jodeputén! ¡Hostia! ¡Qué ojo más rojo tiene! Casi que debería llamarle jodeputén a este porque se lo ha merecido. Pero bueno, he dicho que le voy a permitir a Lolrex que le ponga nombre, así que... Pa' ti. Aunque bueno, si le pones jodeputén, contentos todos, ¿eh? Porque, bueno, menos jodeputén. A ver, yo creo que aquí tenía más berries de estas. Mejor berries. Con 100 debería ser más que suficiente. ¿Dónde han ido? Ah, míralas. Aquí están. A ver. Sepáralo así. Vale, y con eso debería ser más que suficiente porque a Jar Jar Binks le ha bastado. Y este se quedará ahí a tamearse para el siguiente episodio, ¿eh? Porque llevamos ya 45 minutetes y, uy, no puede ser sano, ¿eh? Que tu pico sea lila. Bueno, supongo que debe ser una iluminación un poco rara. O lo mejor es que me está pidiendo mejor berries. Ah, puede ser eso también. Pues mira, con 5... ¡Uy, que mueve la colita como un perrito! Todos estos dinosaurios de esta isla son como perritos. Pues mira, con 5 berries ya estará. Y me da 6 niveles de bonus. Vale, yo aquí trayendo 100 mejor berries y esas cosas. Anda. Y ahora el siguiente, el siguiente que debe morir... Es el señor este. De aquí. Hostia, tengo la ballesta un poco tocada. Claro, es que le ha costado tanto morir aquel... Bueno, morir. ¡Ah, mierda! ¡Uf, qué sustaco! Casi me estampo. ¿Quién ha puesto un acantilado aquí de repente? Pero si hace un momento estaba al lado del agua. Eh, mira, ahí hay otro triceratops. ¿Tú qué? También estás encallado, ¿eh? Macho. No sé el que hemos capturado si era macho o hembra. Habría que mirarlo. Y esta es hembra, pero esta es una mierda. Esta es una mierda. Me la voy a cargar. Parece que no sé si debería matarla. Eh, quédate ahí. Total, no te puedes mover. El bronto, el bronto era nuestra presa. A ver, bronto... Es que a lo mejor debería captur... ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ey! ¿Y ese noclip de la flecha? Chetos. Wallhacks. Tío. ¿Qué cu? Tío. Chetos no, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Dale con... Llegaré yo. No, mira, llego. Más cómodo. Uy, uy. Coño, que se mueve. Que se mueve. No, no, esa cola... No, 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 que me tira. Que me tira, eh. Si me da con la cola. No, 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 no. Pírate, 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 pírate. Pírate, pírate. Pírate que si se acerca la balsa lo mejor de un coletazo me peta las cosas. Creí que estaba encallado el puto este. No, 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 no. Vamos a irle dando en la cabeza mientras esté quipecito. Que creo que tampoco es que le esté haciendo yo mucho daño, eh. Pero bueno. Menos da una piedra, ¿no? Y me has dado una flecha de piedra. Tate quieto un poquito. Tato caillo. Tiene un poco de sangre. Pero es que creo que a este ritmo no va a morir. Vete, 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 vete. Tírate al agua, que te coman los tiburones. Claro, es que sería bueno matar uno de estos porque dan bastante carne de esta de quality. Pero, oh, 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 oh. Está viniendo, está viniendo y eso no me mola. Va a intentar matarme. Va a intentar matarme. Como si lo viera. Bueno. En verdad, yo estoy intentando matarlo. Vale. Quieres jugar a esto. Ok. No, 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 no. ¿Te acuerdas que maté a uno de tus colegas así? Mucho mejor, eh. Mucho mejor a lanzazos. Ves que enseguida ya está sangrando y tal. Te metes debajo, le pinchas el culete y se le acaba la tontería muy rápidamente. A ver, la patica. Oh, dirse, aguanta. Mierda. Ahora estoy detrás y... Vale, estoy cansado. A ver, nos estiraremos en el suelo para descansar. No sé si esto afecta, creo que sí. Comemos carne, que siempre viene bien para recuperar energía. Y a ver, ¿dónde está el...? Uy, 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 uy. Bajar por aquí no puede ser bueno para mí. Pero que tú asomes la cabeza por aquí sí que lo es. Ala, en toda la boca. Venga, otro. ¡Hostia! ¡Qué fuerza mi flecha! Pues creo que la carne de primera calidad... Ahí la va a ir a buscar su abuela, ¿no? Me han dicho. A ver, un anquilo, nivel 3. Me da caca. Estego, nivel 3. Caca. A ver, ¿cómo podría yo bajar sin matarme? Quizás por aquí... Un poquito de... Por favor. A ver, otro anquilo encallado. Todos los dinos de esta isla están encalladísimos, ¿eh? A ver, hembra de triceratops. Tomo nota. O es que está allí todo lejos. Eh, ese bicho está... O sea, está herido y no sé lo que yo esperaba que fuera. ¿Es un delfín quizás? No sé lo que es. No sé lo que es. A ver cómo voy de oxígeno y de cansancio. O es que no sé. No me atrevo a nadar tan lejos. ¿Y dónde ha ido a parar el bicho? Se la deben haber comido ya los dinos. Los megalodones, ¿verdad? Me da a mí que sí. Vale, me canso demasiado para ver lo que es eso. Creo que es... Bueno, se ha podido de todas formas. Pues nada. Nos volvemos para la balsa y lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Que creo que ya hemos tenido bastante cacería de dinos. Y al final no he hecho nada de la balsa. Yo quería continuar haciendo la balsa. Bueno, sí que hemos hecho, en verdad. La hemos equipado. La hemos equipado con accesorios. Estego nivel 1. Está más de coña. Estás de coña. Bueno, ahora que lo pienso. Los estegos no son también una buena fuente de carne de esta de primera calidad. Así que si lo pincho lo suficiente en la cabeza con una lanza... Efectivamente, carne cruda de primera calidad. Le voy a dar con el pico, que así sale más carne. Y ya tengo esta. Y este seguramente me quiere matar. Pero yo me voy a ir antes de que me quiera matar mucho. A ver, tú dices que eras una hembra 14. Vale, acordémonos que hay una hembra 14 ahí. Y el que hemos dicho que iba en honor a los Rex, que era macho o hembra. Eres niño o niña, como diría el profesor Oak. Viene aquí, tío. Es macho. Vale, pues esa hembra de allí te puede interesar. Tomo nota. O sea, a lo mejor empezamos tameándola en el siguiente episodio. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí, con nuestros Jar Jar Binks y nuestros Teranodones sin nombre. En nuestra balsita, que ahora mismo es uno de los lugares más seguros que tengo. Porque aquí no pueden venir dinosaurios y, por lo visto, los Megalodones no pueden acceder. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y que os gusten mucho los dinosaurios. Y que nos coman hasta el siguiente. ¡SIA!